No me la vota Juan Manuel le contesto Que trae la nombre rajo Yo se que tambien le gusta Con gusto yo la compro No se igual que el mecánico le gusta No me la quiere toda Con su sombre yo me mato Con la pistola en la mano Y el dedo en el calzillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenian rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con mañoso Y entregame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuaran Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con punteria A cuando lo descubrieron Se les escapó ese dia El comandante esta muerto Por un tamal que queria Te va a pasar muy mal No estoy en una casa A cuando lo descubrieron No estoy en una casa No estoy en una casa Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguililla Ahí los gallos son fino Y las muchachas bonitas Ya no vas bien en radares Ni destrozando mis vistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en palca y milpa Además el día que caiga Caerán muchos de ahí arriba Me sacaron de chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista Al llegar de Reusir Yo les pago la visita Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Saguayo Yo soy Tarasco Efectivo Pronto le daré su pago Ya no vas en el radares Ni destrozando mis vistas Yo soy Tarasco Efectivo Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos si hay arriba Siempre quise yo estudiar Y ser alguien en la vida Ser aquel hijo ejemplar Orgullo de la familia Un honor para mi pueblo Y para mi patria querida Pero de nada ha servido Haberme yo titulado Como todos mis colegas Andamos por todos lados En busca de un buen trabajo Y sin poder encontrarlo El titulo no es bastante Cuando me acerco a la mesa Me siento tan desgraciado Que me lleno de tristeza De tener una carrera Y vivir en la pobreza No me asusta la pobreza Porque pobre siempre sigue He luchado por superarme Para un mejor futuro Por eso yo fui a la escuela Para ejercer mi carrera Pero el resultado es Que trabajo en lo que sea Por eso me hierve la sangre Este titulo que tengo Solo me ha servido Para dos cosas Para limpiarme el sudor Y para secarme el llanto Mis padres siempre soñaron Que un día me recibieran Tanto se sacrificaron Para pagar mi carrera Ahora no sé cómo hacer Para saldar esta deuda Yo sé que no es un remedio Pero siento un gran alivio A veces me echo mis tragos Para calmar mi martirio Solo dormido y borracho Se me olvidan los dolidos Mi pueblo es un gran tesoro Y lo quiero con el alma Pero la crisis y el hambre Me hacen que pierda la calma No es justo que el titulado Ande quebrado y sin chamba Es una canción Que dice un gran mensaje Porque la gente Cuando uno está enfermo Nadie quiere ir a verlo Pero inmediatamente uno muere Todo el mundo quiere ir al veloño Al entierro A llevarles flores A escribirles cosas bonitas Y yo creo Que cuando uno está enfermo Ahí es que la gente Que está enfermo Quiere verlo A su familia Este es un gran mensaje Para que creamos conciencia Que hay que verlos enfermos En vida Cuando yo muera No quiero que llore No quiero ver Que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas Que quizás que entiendan Cuando yo muera Quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo